Con el corte el 31 de julio del 2022, han sido confirmados 91 contagios de virula del mono en el país, de 236 identificados que cumplen la definición operacional de caso probable, señala el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad, disponible en virula.salud.gov.mx. Las 91 personas que resultaron positivo a la virula del mono fueron confirmadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, y se encuentran distribuidas en 15 entidades federativas, Ciudad de México 45 contagios, Jalisco 22, Nuevo León 3, Tabasco 3, Veracruz 3, Estado de México 2, Oaxaca 2, Puebla 2, Quintana Roo 2, Yucatán 2, Baja California 1, Baja California Sur 1, Colima 1, Chiapas 1 y Sinaloa 1. De los 236 casos identificados que cumplen la definición operacional, además de los 91 confirmados, 50 están en estudio, 95 han sido detectados por diagnóstico de laboratorio y no se han reportado defunciones secundarias a la enfermedad. El 92% de las personas afectadas son del sexo masculino y el 8% femenino. Casi la mitad tiene de 30 a 39 años de edad. En lo que va del presente año, en el mundo se han registrado 19,178 casos confirmados de la virula del mono, en 78 países, territorios y áreas de 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como 5 de funciones. Javier Barriga, Nuti 13